En el nombre de Dios muchachos Amor llegaron dos luceros a mi balcón Preguntándome al oído por qué estás llorando Respondí con la tristeza de mi corazón Es por la mujer a quien yo más extraño Y no sé si pueda yo volverla a ver Y al mismo tiempo su labio besar Y estando a su lado yo lo puedo hacer Pero me alejo y todo cambia que pesar Eres la luz que alumbra mi vida Te pido no te vayas a apagar Sabes que la distancia es nuestra amiga Es quien nos enseñó a soportar Tantas ganas de besos y caricias Y cuando la frontera a los dos nos limita Ay, yo soy tu sabana Y tú mi almohadita Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Si es por tu cariño que tú y que yo Seremos eternos Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Si es por tu cariño que tú y que yo Seremos eternos Seremos eternos Oye, Sebas Venquea Venquea Vamos, Sergio Toca bonito Báilalo Tantas ganas de besos y caricias Sonando con sabor Ay, hombre Tu colibrí Que me piensas dejar Que ya junto a mí No te sientes bien No te sientes bien Yo quiero saber Si a tu día volverás Aunque ayer me enteré Que te vas para no regresar Me gustaría detener tu vuelo, amor Ser la tormenta que te pide despegar Para mí es difícil detener tu decisión Está en tu sala Está en tu sala Si te quedas o te vas Lo que escucharás de mí Guárdalo en tu memoria Quedará para la historia Que este hombre murió por ti Creo que puedo predecir Es algo que llevo muy dentro Haz de cuenta Haz de cuenta que ya he muerto Pero me llevas en ti Y aun así he quedado solo Ni los cantos de las aves Ya no madrugan al levantarme Ni mi perro juega al bobo En el día soy silencio En las noches En las noches puro llanto En las noches puro llanto Ya no dudes en ti pienso Porque mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí Mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí Música Ay mi vida Soy alguien más que quiere ser feliz Que ha luchado tanto por tener El amor de su vida Música No fui correspondido Que pensar Y la que amo tanto Ya no está Como me hace falta ¿Quién iba a imaginar Que tanto amor Con la despedida Y un adiós Desapareciera Y es Como una tortura Para mí Tener que aceptar Que eso es así Que ya no me quieres Música Música Deseo saber Que te hago falta Que muy pronto vuelves La soledad Me está matando Porque no te tengo Deseo saber Que te hago falta Que muy pronto vuelves La soledad Me está matando Porque no te tengo Un poquito de tu tiempo En mí Me hará feliz Me hará feliz Solo un poco de tu tiempo Amor Me hará feliz Me hará feliz Regresa 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 A mujer Un poquito De tu tiempo En mí Me hará feliz Me hará feliz Solo un poco De tu tiempo Amor Me hará feliz Me hará feliz Regresa Regresa a mí, regresa mujer Regresa, regresa a mí, regresa mujer Regresa, regresa mujer